Rechaza a Alfonso Durazo que gobierno proteja al Chapo. Aclaró que no hay ningún pacto con el cártel de Sinaloa. Tras ser cuestionado, también descartó que la DEA acuse al actual funcionario de la... a la actual administración por corrupción o por vínculos con el crimen organizado. Aseguró que el gabinete está conformado por gente con una trayectoria intachable y socialmente comprometida. Reiteró que el eje de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción. Están tratando con un gobierno distinto. No se les olvide a ustedes. Aquí no van a encontrar un Chapo Guzmán. Aquí no van a encontrar un García Luna. Aquí ni siquiera un García Lunita. Nada de rata. Así le respondió Alfonso Durazo a su ex jefe, ex amigo Vicente Fox. Esto luego de que el expresidente lo llamó así tras anunciar su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Rechacemos al inútil y descalificado Alfonso, escribió Fox sobre su ex secretario particular. En Twitter, Durazo calificó a la administración de Fox como un gobierno de ratas generalizadas. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Terminó el todavía secretario.